hola qué tal y bienvenido al canal de diluentutos pc el día de hoy quiero enseñarte un método fácil y sencillo para ponerle contraseñas a tu memoria usb sin hacer uso de ningún programa para este vídeo estoy trabajando en el sistema operativo windows 8.1 pero si tú tienes windows 7 windows 8 o windows 10 los pasos a seguir son los mismos sí porque lo que vamos a hacer es trabajar con una aplicación que viene instalada por defecto en este sistema para iniciar con el vídeo tutorial lo primero que voy a hacer es insertar la memoria usb a la torre de mi computador voy a esperar un momento a que el sistema la reconozca y para verificar de que esta memoria esté funcionando correctamente me voy a dirigir al explorador de windows oprimiendo la combinación de teclas windows más e estando en el explorador de windows quiero mostrarte entonces el nombre que esta memoria usb tiene en este caso el nombre que tiene esta memoria es windows 10 voy a acceder a ella allí tenemos entonces unos archivos pude acceder sin ninguna restricción entonces voy a devolverme de nuevo a la ventana equipo y vamos a iniciar entonces con el procedimiento para agregarle una contraseña a esta memoria usb entonces voy a dirigirme al botón inicio del sistema voy a dar clic derecho y sobre las opciones que se están mostrando voy a seleccionar o dar clic donde dice panel de control esperamos se abre esta ventana una vez se carga esta ventana vamos a verificar que en el lado derecho esté activada la opción que dice iconos pequeños vamos a buscar en esta lista de opciones la aplicación que dice cifrado de unidad de big locker vamos a dar un clic se empieza a cargar la aplicación en esta ventana nosotros vamos a visualizar todas las unidades de almacenamiento que tiene el sistema instalado en este caso entonces visualizamos el disco local se también visualizamos la partición que tiene instalada mi computador y esta es la unidad usb a la que deseo ponerle una contraseña entonces voy a darle un clic vamos a seleccionar aquí donde dice activar big locker esperamos un momento aquí en este momento el sistema está empezando a reconocer la memoria para empezar a realizar el cifrado se carga esta ventana y nos da dos opciones si entonces podemos bloquear la unidad con una contraseña o si deseamos con una tarjeta inteligente para este ejercicio voy a utilizar la opción que dice usar una contraseña para desbloquear la unidad voy a dar un clic acá activo esta opción vamos a poner la contraseña la contraseña debe contener letras mayúsculas letras minúsculas números ideal que tenga más de ocho caracteres bueno una vez hemos insertado la contraseña que queremos para nuestra unidad de almacenamiento vamos a dar clic en el botón siguiente aparece esta ventana donde nos están preguntando cómo deseo realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación esto por si se nos llegara a olvidar pues vamos a tener digamos un respaldo para nosotros poder acceder a la información bueno en este caso pues hay tres opciones la primera dice guardar en la cuenta de microsoft la segunda guardar en un archivo la tercera imprimir la clave de recuperación para este caso voy a seleccionar la opción que dice guardar en un archivo voy a dejarle este nombre en este caso el archivo que se ha guardado es un txt voy a dejarlo con este nombre en la carpeta documentos voy a darle clic en el botón guardar luego voy a darle clic en el botón siguiente y nos aparece esta ventana donde nos están haciendo una pregunta dice cifrar solo el espacio en disco duro utilizado mejor y más rápido para unidades y equipos nuevos o cifrar la unidad entera más lento pero mejor para las unidades y pcs que ya se encuentran en uso entonces dependiendo en este caso si la memoria que tú estás utilizando es nueva pues es recomendable que utilices la primera opción si la memoria que estás utilizando y que quieres ponerle la contraseña ya la has tenido en uso pues lo más recomendable es utilizar la segunda opción en este caso la memoria que estoy utilizando es una memoria que de tiempo atrás he venido utilizando la por tal razón voy a seleccionar la segunda opción voy a dar clic en el botón siguiente y nos pregunta están listo para cifrar esta unidad le decimos iniciar cifrado y entonces en este momento ya el sistema empieza a realizar todo el proceso de cifrado esto se tardará dependiendo de la cantidad de archivos que contengan la memoria usb de la capacidad de almacenamiento que tenga tu memoria de la velocidad que tenga tu equipo de cómputo y mientras esta operación ocurre el sistema te da una recomendación dice pausa el cifrado antes de quitar la unidad para evitar que se dañen los archivos de la unidad es decir si tú en este momento deseas retirar la memoria el sistema te recomienda que pauses primeramente esta operación o esta acción que se está realizando bueno ya finalizando este proceso de agregar la contraseña a nuestra memoria usb nos aparece esta ventana donde nos informa que se ha completado el cifrado de nuestra memoria en este caso vamos a dar clic en el botón cerrar voy a entonces a mostrarte cómo queda en este momento el candadito aparece abierto entonces voy a expulsar la memoria para que evidencies cómo esta ha quedado con una contraseña entonces expulsa la memoria voy a sacarla o a extraerla de mi computador voy a insertarla nuevamente en este caso nos aparece la unidad de almacenamiento ya con un candadito si en este caso ya no vamos a poder acceder de forma directa si yo le doy doble clic mira que me muestra una ventana donde yo tengo que introducir necesariamente la contraseña ojalá no se me haya olvidado voy a introducir una contraseña incorrecta para mostrarte que no se puede acceder a la memoria si no introducimos la contraseña correcta voy a introducir ahora la contraseña que es correcta y ya el icono de la memoria pues debería de cambiar a un color gris candadito abierto ahora si podemos acceder a la memoria podemos abrir cualquiera de los archivos que tenemos dentro de esta bueno y eso es todo es una forma muy sencilla de ponerle contraseña a nuestra memoria usb espero entonces este vídeo te haya sido de utilidad si te gustó dale like si tienes alguna inquietud no dudes en comentarnos y no te olvides de suscribirte a mi canal para más vídeos como este muchísimas gracias y hasta una próxima